Uniformados del ESMAD desalojaron nuevamente a los trabajadores de mecánica que volvieron al predio donde se construiría el Central Park en el municipio de Bello. En la tarde de ayer desocuparon el predio a pesar del pronunciamiento de la inspección de Bello de acatar la orden de un juez emitida desde octubre que daba nulidad a este proceso de desalojo. Producto del nuevo desalojo, una persona fue capturada y dos más resultaron heridas. Según el abogado de los antiguos ocupantes del lote, cinco personas podrán ingresar hoy de nuevo gracias a una tutela a su favor.